hola yo soy alberto chávez y de nuevo estamos acá para darle continuidad a nuestro post sobre modelando un automóvil en blender el día de hoy bueno vamos a continuar con si se recuerdan en el tutorial pasado pues moderamos la parte de enfrente del capó y la parte de arriba del pecho del automóvil ahora vamos a continuar con la parte de abajo del automóvil y pues espero yo por lo menos en el tiempo para terminar sino las dos puertas al menos una de ellas con su respectivo marco para la ventana dicho lo anterior damos inicio y vamos a hacer esta parte de acá abajo para ello vamos a podemos hacerlo de dos formas podemos dividir esto tantas veces como esta parte de acá de la parte de al lado del automóvil la podemos dividir tanto como sea necesario como para ir extrusionando hacia abajo o podemos crear un círculo con una cantidad limitada de vértices y de ahí pues simplemente borrar los nodos o los vértices sobrantes que sería de la mitad hacia abajo e ir llenándolo sin embargo y dado que ya empezamos a llenar hacia acá vamos a inclinarnos por la primera opción que es simplemente ir haciendo o extrusionando hacia abajo estas estas caras que tenemos acá lo primero entonces es ingresar un corte o un edge loop control r y lo vamos a hacer de hecho ahí está bien vamos a seleccionar estos dos nodos estos dos vértices perdón lo vamos a extrusionar en el eje z esto solamente es para darle cierto dinamismo ahora vamos a seleccionar si seleccionar en el eje z de nuevo y saben que viéndolo bien quizás vamos a hacer hacia la otra opción porque si se dan cuenta acá nos van a ir quedando estos desfases que va a ser bastante difícil completarlos después así que bueno esto garantiza que la cuestión está hecha en el momento como la comida a la vista que de repente puede resultar agradable y de repente no siempre en el modo de edición vamos a mover nuestro cursor si se dan cuenta está al centro acá tendría que estar aquí está al centro de nuestra imagen vamos a moverlo a la altura de la rueda si se dan cuenta está pues prácticamente alineado las dos imágenes y vamos a hacer vamos a añadir shift a un círculo tengan en cuenta que deben añadir el círculo exactamente en modo de edición antes de hacer eso vamos a seleccionar a deseleccionar todo con la letra así shift a círculo vamos a rotarlo en el eje x r x 90 grados y ahora 90 grados en el eje z saben que vamos a hacer esto de nuevo y vamos a traer nuestro panel de la izquierda de las propiedades y con esto vamos a jugar con los vértices en lugar de 32 dejémoslo solamente con 12 vértices ahora sí vamos a hacer la rotación nos deshacemos del panel de la izquierda con la letra t rotar en x r x 90 y ahora en el eje z r z 90 grados vamos a escalar esto s de tal manera que nos quede recuerden que no estamos modelando la llanta estamos modelando este hueco que queda entre la llanta y la carrocería ahora muy bien vamos a rotar r control r para mantener rotaciones de 5 grados de manera de tal manera pues que nos quede esto horizontal que este vértice de acá quede horizontal con respecto a la figura del guardafango si mal no recuerdo ese es el nombre que tiene ustedes disculpen soy un total lego en cuestiones de automóviles dicho esto vamos a deshacernos como les repetía de esta parte de acá vamos a deseleccionar con la letra b vamos a hacer una selección de caja x vértices a ver deseleccionemos b solo esto de acá x vértices para que nos queden estos dos ahí vamos a seleccionar todo esto con alt shift clic derecho para seleccionar toda la figura de esta de hecho primero vamos a subir un poco estos nodos de acá solo un poco para que le quede espacio a a la figura que acabamos de crear este si lo vamos a bajar un poquito más o menos ahí ahora de nuevo a para deseleccionar alt shift clic derecho para seleccionar toda la figura esta y ahora vamos a intentar que estas estos nodos casen con los nodos que tenemos acá y vamos a ir formando caras por supuesto por ejemplo estos de acá pueden formar una cara con la letra f si se dan cuenta en nuestra vista frontal de una sola vez se va perfilando la curvatura que tiene el guardafango perdón si no es ese el nombre repito soy un ignorante y redento en cuestiones de automóviles pero en mi mundo esto se llama guardafango así que de momento lo vamos a llamar así si no se llama así por favor ya sea en facebook en youtube en twitter en el blog donde quiera corríjanme por mi estupidez seguimos haciendo las caras f seleccionamos los cuatro vértices que van a conformar la cara y presionamos f ahora si se dan cuenta y por supuesto tenemos que añadir un corte acá un edge loop control r clic izquierdo movemos un poquito para que case con nuestro vértice de acá y seguimos creando caras con f corte aquí f por supuesto que esto este nudo de acá lo vamos a subir un poco para que realmente tenga las dimensiones respectivas vamos a hacer un poco para acá y ahora un poquito hacia arriba ahí perdón ahora estos dos como se darán cuenta se nos ha pasado de todo este así que lo subimos un poquito y ahora si vamos a darnos el lujo de seleccionar estos tres y extrusionar en el eje y hacia acá por supuesto después lo vamos a arreglar para que queden como como debe ser por ejemplo este lo vamos a hacer llegar hasta acá este lo vamos a mandar hacia atrás y este lo vamos a hacer un poquito para adelante de momento les repito lo que mismo que les decía el tutorial anterior estamos haciendo de la manera más tosca posible para evitar sobrecargar al menos de momento con demasiadas caras demasiados vértices nuestro nuestro modelo muy bien ahora podemos hacer lo siguiente vamos a seleccionar estos dos vértices extrusionamos en el eje y vamos a hacer lo siguiente vamos a acercarnos un poquito seleccionamos bueno este no ya está seleccionado seleccionamos el de abajo este le vamos a hacer alt-m y vamos a unir o mezclar hacia el último que acabamos de seleccionar entiéndase pues este nudo de acá de nuevo alt-m at last y ven como inmediatamente pues las caras se juntan ahora bien vamos a hacer exactamente la misma historia con este de acá seleccionamos ese luego este y de nuevo presionamos alt-m at last y ven pues inmediatamente como se como se juntan vamos a hacer esto un poco hacia adelante y vamos a presionar un poco hacia adentro muy bien sigamos con esta parte de acá de momento digamos que estamos casi hechos con la con esta parte solo vamos a tratar de que esto quede lo más certero lo más preciso posible y vamos a seleccionar estos tres nodos que tenemos acá y lo vamos a extrusionar en el eje Y solamente un poquitito y por supuesto le vamos a dar la forma respectiva de hecho este tiene que ir un poco por acá estos dos un poco hacia abajo y este un poco por acá de nuevo vamos a hacer la fusión alt-m at last y ahí tenemos hecho esto si se dan cuenta pues ya tenemos prácticamente la parte del del lado bueno de los dos lados obviamente del automóvil del lado de enfrente de la carrocería y ahora vamos a las puertas como notarán pues las puertas tienen una pequeña división así que pues es precisamente lo que vamos a hacer vamos a seleccionar estos vértices y vamos a hacer vamos a acercarnos un poquito shift-d para duplicarlos y los vamos a mover un poco nada más y por supuesto vamos a ajustar esto para que empiece exactamente en donde empieza la ventana vamos a seleccionar ahora todos los vértices que conforman esto y vamos a hacer algo más de hecho porque esto llega hasta acá así que vamos a además vamos a hacer control-r acá para ingresar un corte vamos a seleccionar estos dos nodos shift-d vamos a mover un poco hacia acá para que de esta forma ya podamos pues nosotros tener una simulación un poco más precisa de los cortes del automóvil de nuevo vamos a extrusionar en el eje y y por supuesto pues vamos a hacer los ajustes que nos sean necesarios por ejemplo vamos a subir esto y esto lo vamos a hacer hacia acá vamos a seleccionar los dos para para hacerlos llegar pues al lugar en donde debe estar la puerta la ventaja de esta parte de abajo es que es un solo una sola pieza así que podemos hacerla llegar hasta donde sea necesario vamos a quedarnos ahí con la parte de abajo y vamos inmediatamente a modelar la siguiente puerta vamos a seleccionar de nuevo los nodos shift-d antes de eso quizá vamos a dedicarnos un poco más al detalle de acá para que sea repito pues lo más exacto que se pueda ahora sí shift-d movemos un poco nada más solo un poco y extrusionamos sobre el eje y digamos ahí hacemos los ajustes respectivos hacemos que esto llegue hasta el extremo respectivo de la puerta este hasta acá siendo que en este momento no estamos modelando curvaturas exactas pues es lógico que quede esta parte no curva sin embargo vamos yo recibe el primer tutorial que no vamos a trabajar todos los detalles de una sola vez precisamente porque hay que hacer como el modelado tosco primero para entrar en detalle después pero hay ciertos detalles que no pueden escaparse así que vamos a hacer un control R vamos a moverlo ahí seleccionamos por supuesto estas partes en línea recta pues de momento lo vamos a dejar ahí repito para no cargar demasiado nuestro modelado pero si me interesa pues que quede al menos de momento lo más detallado posible ahí está ahora bien vamos a ingresar un corte adicional control R ah perdón lo vemos control R ahí y lo vamos a poner acá esto con el único objetivo de seleccionar estos dos nodos que tenemos acá ups estos vamos a subirlos un poquito shift B y vamos a subir de nuevo sobre el eje Z para hacer el primer marco vamos a extrusionar sobre el eje Z esto lo vamos a poner a tono ahí y como veremos pues hay que movernos sobre el eje X a para eso no se estudia vamos tratando de ponerlo lo más apegado a realidad que se pueda vamos a hacer esto un poquito más para arriba y vamos ahora a sentar otro corte control control R hacia arriba no tanto ahí estos dos los vamos a extrusionar sobre el eje Y vamos a ir bajando por supuesto vamos a ir rotando en este momento cuando presiono R no hace falta decirle sobre qué eje voy a rotar porque siendo que estoy en la vista de perfil pues el eje sobre el que se rota es si lo quieren ver de una manera fácil el eje que no se ve vemos acá el eje Z vemos acá el eje Y así que por consiguiente lo que estamos extrusionando es el eje X nuevo E Y vemos a tono no no hace falta rotar E Y ¿por qué lo estoy haciendo exactamente en el eje por araganería muy probablemente para evitarme la fatiga de luego estar teniendo que viajar hacia acá y si se dan cuenta de todos modos tengo que hacerlo un poco y ajustar en el eje X es decir en el que no se ve aquí si vamos a rotar en el en la parte de perfil vamos a extrusionar una vez más a eso me refería pero en fin vamos a hacerlo llegar extrusionamos de nuevo se nos fue demasiado hacia allá y saben que si se dan cuenta acá nos hace falta poner un poquito más de detalle vamos a poner control R ahí y vamos a insertar ¡uh! si que nos faltaba detalle vamos ahora y ahí lo que hacía falta en el tutorial pasado pues lo estamos complementando en este vamos a rotar de nuevo vamos a extrusionar esto está prácticamente recto así que no hay que complicarse mucho mucho ahora una última rotación solo para que esto quede listo para que luego por supuesto modelemos la parte del espejo este marco nos queda exactamente donde lo tenemos y ahora vamos al siguiente que es este de acá vamos a insertar un corte control R ups de hecho no lo inserté control R ahí hacia acá quiero que posen sus bellos ojos acá como se imaginarán más adelante vamos vamos a incluir algunos cortes en la parte de arriba también para que ir dando cierta similitud a los cortes que tenemos aquí abajo para que a la hora de que incluyamos nuestra superficie de subdivisión pues las curvaturas sean lo más cercanas una de otra que se pueda de nuevo los dos vértices extrusionamos este lo extrusionó solito sin que yo le dijera eso es inteligencia o eso es tacto como dirían los le luthier vamos a ver como se imaginarán vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el marco anterior es decir insertar un corte control R subirlo para subirlo por cierto no tienen que dar click en ningún momento sino que hasta que estén seguros de donde tiene su corte damos click y ahora si empezamos el extrusionado respectivo ven como es ella de inteligente y sabe que lo quiero extrusionar en el eje y vamos a bajar este un poco ahí y vamos a hacer este un poquito más alto rotamos un poco extrusionamos y ella de nuevo sabe que quiero usarlo en el eje es impresionante la tecnología de estos días vamos a quizá vamos a bajar un poco esto para que si se note la diferencia entre la ventana o el marco de la ventana pues si la parte de arriba del techo del automóvil extrusionamos de nuevo por ahí pues esto un poco más pequeño extrusion rotación extrusion ro ups la rotación tuvo que haber sido antes ahí un poco ahora si rotación extrusion rotación y así sucesivamente este tontamente no lo roté así que lo voy a hacer ahora eso indica que lo roté demasiado vamos a corregir ese pequeño error aquí arriba extrusionamos vamos cambiando como se darán cuenta lo que les dije yo en el tutorial pasado pues es bastante claro gastamos mucho más tiempo en los detalles pequeños que en el modelo como tal de repente nos damos cuenta que hicimos mal algo y tratamos de corregirlo sobre la marcha lo cual es precisamente la mecánica la dinámica que se debe seguir vamos a dejar ya lo más parecido posible las dos puertas en cuanto a cortes claro está para que luego pues lo que les decía vamos a salvarlo control S para que luego sea más fácil el hecho de a la hora de poner el modificador de subsurf o la superficie de subdivisión todo sea como que lo más parejo posible muy bien vamos a dar una vueltecita exactamente para eso como ustedes se darán cuenta hemos cometido un pequeño error de cálculo mi abuelita diría que hemos hecho un hijo macho demás está decir por qué vamos a hacer con B antes vamos a deseleccionarlo todo quizá vamos a hacerlo exactamente desde la vista de perfil B y está más o menos por acá vamos a deseleccionar lo que no nos sirva y ahora sí vamos a empujar esto hacia adentro y volvemos a hacer el hijo macho por supuesto que estos dos también reciben su parte B de nuevo esto pasa cuando no visitamos los otros ángulos con la periodicidad que deberíamos en otras palabras niños no hagan esto en casa esto está hecho por alguien que se le olviden las cosas vamos a ver nos damos cuenta de que acá cuál será ya sé vamos a con el la edición proporcional la vamos a activar y vamos a tratar de poner un vamos a empujarlo todo pero no podemos porque aquí se nos va también el techo bueno vamos a hacer más pequeño el radio de modificación para que solo a la parte del automóvil que nos interesa más o menos ahí para volver a poner el cursor en el centro de la imagen pueden hacer shift c como lo que acabo de hacer en estos momentos y bueno nosotros sigamos en la ardua tarea de como decimos en salvadoreño corregir gallos es decir limpiar los errores vamos a desactivar la edición proporcional y estos dos tienen que regresar a su posición esto es como criar un hijo hay algunos que se salen del carril y hay que devolverlo al lugar a donde deben estar por la senda del bien aunque aquellos que se van al lado oscuro de repente son interesantes seguimos en la ardua tarea de corregir el error ustedes procuren por supuesto no cometer semejante semejante dejadez si se dan cuenta pues aquí estamos tratando de dejar todo en un perfil exacto digo en la medida de nuestras posibilidades vamos a estos dos vamos a sacarlos un poco nada más igual que estos dos tal vez este un poquito más porque hay ciertos nodos que se nos han disparado más que otro vamos a deseleccionar vamos a ir a B y ahí tal vez vamos a activar de nuevo la edición proporcional solo un poquitito y pues bueno esto casi que está terminado por el día de hoy por supuesto porque de hecho nos falta algún trecho por recorrer todavía porque pues eso esto no es cuestión de de dormirse en los laureles esto requiere de paciencia de disciplina y de un poquito más de inteligencia no de bastante más inteligencia que la que un servidor está mostrando aquí vamos a activar esta casilla de acá para poder seleccionar ambos vértices de nuevo vamos a hacer lo mismo acá ups seleccioné el que no debía ahora sí como verán pues ahora sí ya va teniendo más cara ahí está mucho mejor vamos a ver ah me falta esta parte de acá muy bien ahora sí ya se mira más decente muy bien por el día de hoy vamos a dejarlo ahí nos falta un montón no 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 nos falta tanto a decir verdad nos falta por supuesto esta parte de acá en donde va la la compuerta esta para echarle gasolina al automóvil y por supuesto la parte de atrás una vez hecho eso no podemos dedicar ya a la parte de enfrente del automóvil y finalmente pues a los materiales que no forman parte de de la parte metálica del chasis del automóvil es decir esta parte de acá esta parte negra esta parte que le da la vuelta al automóvil y atraviesa toda esta parte del chasis y por supuesto los faroles y los espejos un capítulo aparte será las llantas que requieren pues un tratamiento especial muchísimas gracias por ver yo soy Alberto Chávez espero verlos en la parte 3 de este tutorial que espero sinceramente lo pueda hacer la próxima semana hasta entonces de nuevo muchas gracias nos estamos viendo gracias